Envió el expediente técnico legal para la nulidad. El regidor provincial Santos Pambúa manifestó su preocupación por el reciente informe de la gerencia de obras de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chibote sobre el proyecto de la creación de la línea de construcción del canal principal, cámara de bombeo y línea de impulsión de aguas residuales en el cual se destacaron 18 observaciones que nunca hubieron en los informes de la anterior gestión de obras, siendo titular de esta cartera segundo Urrutia Vargas. Lamentablemente el día de ayer el alcalde distrital manifiesta que hay 18 observaciones. Cuando hemos estado haciendo seguimiento y solo nos manifestaba el gerente de obras, que ya no está ahora, Urrutia, que habían solo dos observaciones, que era el certificado de CIRA y el certificado ALA. El certificado CIRA. Sí, y el ALA. El CIRA es este del certificado de restos arqueológicos, ¿no? Restos arqueológicos. ¿Y el ALA de qué es? Bueno, ahí sí desconozco el ALA, pero eso son las dos observaciones que había. Solo dos observaciones, eso es lo que manifestaba... Sí. ¿Y cuándo se puntualizó estas 18 observaciones? ¿Cuándo se hizo conocimiento? El día de ayer lo ha hecho conocimiento el alcalde distrital, nuestro estimado alcalde distrital, Valentín Fernández, lo cual nos dejó desubicados y muy preocupados. ¿Qué es el momento de observación? ¿Qué piensan hacer? Bueno, seguir trabajando y luchando por lo que se cumpla con los proyectos que están en mención. El regidor considera que estas 18 observaciones no hacen más que retrasar el inicio de la obra presupuestada en 24 millones de soles y que está paralizada desde el mes de marzo, perjudicando en la espera a ocho poblaciones neochimbotanas. ¿Y cómo retrasaría estas 18 observaciones a todo el proceso? A la Cámara de Impulsión. Bueno, si hay observaciones no se puede iniciar la ejecución, porque ya el presupuesto está. ¿De cuánto tiempo ya se está retrasando? De 24 millones. ¿Cuánto tiempo ya se está retrasando? Bueno, desde el mes de marzo, imagínese. ¿24 millones es para este proyecto? Sí, así es. Ya está aprobado y con presupuesto asignado. ¿Ese presupuesto de quién? Del gobierno central a través del Ministerio de Vivienda y Construcción. ¿Con este problema retrasa más esta iniciativa? Claro, hay 10 pueblos inicialmente que están considerados y que están esperando, ¿no? Que es Nueva Esperanza, Los Constructores, Nuevo Horizonte, Vía Don Víctor, Santa Rosa 1, Santa Rosa 2, Victoria del Sur. Por otro lado, Santo Gambúa manifiesta que los trámites para la devolución de las 308 hectáreas del proyecto Chinecas ya está en camino desde el 15 de marzo, día en que se aprobó la anulidad de la informal donación. Solo se espera subsanar algunas observaciones para que el terreno pase a poder de Chinecas, para que éste pueda devolverlo a bienes nacionales. El 15 de marzo, en una sesión de consejo por unanimidad, se aprobó la anulidad de este asiento registral, de las 308 hectáreas. Luego ha habido, pues, como todo proceso público, un poco burocrático, que hemos estado constantemente. Bueno, al fin el arquitecto, gerente de desarrollo urbano, ya envió el expediente técnico legal para la anulidad. Estamos a la espera de la... Aparece, me parece, me informó el asesor legal que ha habido una observación de la Sunar. Entonces está levantándose esa observación y yo creo que ya una vez estando en Sunar, pasaría a... Una vez que anulen el registro, automáticamente ya es propiedad de Chinecas. Ahí ya estaría en Chinecas. Estamos con un expediente completito, haciéndolo el seguimiento paso a paso y posteriormente, pues, que pase el gobierno regional para que sea devuelto. Sobre las invasiones de ciertos sectores del terreno por parte de pobladores, el regidor discrepa con el trabajo de reubicación que estaría planeando las autoridades, ya que se supone que existen estudios técnicos que deben regular, que ahí no debe existir población. Bueno, miren, si es que se les va a reubicar y se les va a devolver un terreno a esas personas, está bien. Pero por otro lado, yo discrepo con ello. ¿Por qué? Porque si en aquel entonces ha habido un informe técnico, ha habido un levantamiento topográfico, ha habido profesionales, también ha habido un gerente de desarrollo urbano, ha habido arquitectos, ha habido géneros civiles, y es de la municipalidad. Es una cuestión de institución. O sea, lo que ahora haga la institución en esta gestión con las personas que están, viene un nuevo alcalde y de nuevo desconoce lo que se ha hecho. ¿Pero sí se están ocupando, familias están ocupando áreas destinadas para... Sí, y en su debido momento se denunció, pero bueno, pues... ¿Cuántas áreas se están ocupando? Son algunas avenidas, algunas avenidas, pero son de carácter secundario, porque hubieron anteriormente avenidas principales que dan hasta la Panamericana, igual se ha cerrado. Envió el expediente técnico legal para la nulidad. ¡Gracias!